Gracias por continuar con nosotros. El descanso y la comodidad son valores que siempre buscamos al viajar, ya que después de un día largo de trabajo o inclusive la diversión nos agota. Por lo tanto, es importante encontrar un sitio adecuado para descansar. Ahora le mostramos una opción que usted puede conocer aquí, en su país El Salvador. Hotel La Posada El Rey I. Es una increíble edificación colonial, una bellísima casa que le espera con un estilo único, en donde lo espectacular de lo antiguo se entrelaza con la modernidad para brindarnos la mejor calidad en el descanso. Este hotel familiar se encuentra en nuestra capital San Salvador, con fácil acceso a centros comerciales y diferentes puntos de interés para usted, como el Centro Histórico. Este establecimiento de tres estrellas, al estilo victoriano, también dispone de atención multilingüe, para una mejor atención a los turistas extranjeros. El hotel trabaja desde hace 14 años, está en funcionamiento. Anteriormente, únicamente era una parte pequeña que contaba con 12 habitaciones. Posteriormente, de ver la afluencia de personas que llegaban a nuestro hotel, se pensó en hacer una nueva parte, ¿verdad? La señora Carmen Marahona, que es la dueña del hotel, pensó en agrandar el hotel, ¿verdad? Entonces, ahora cuenta con 30 habitaciones, un apartamento. Usted se puede hospedar en una de sus 30 cómodas habitaciones. Cada una de ellas cuenta con aire acondicionado, teléfono, televisión con cable, baño privado e internet inalámbrico gratis. Además, puede degustar deliciosos platillos en su restaurante, disfrutar de una área de relajación con piscina que contiene sales marinas con jacuzzi, que sin duda será de su agrado. Pero el Hotel La Posada del Rey I cuenta con un salón de conferencias en el que usted puede realizar sus actividades tanto de negocios como festividades. Ofrece además asistencia turística, servicios de traducción, business center, transporte incluyendo al aeropuerto, ya sea ida y vuelta las 24 horas. Hotel La Posada del Rey I le ofrece áreas de descanso en un ambiente acogedor. Para mayor información, puede llamar al 2264-5246. No nos cambie, porque ya regresamos con más de Reencuentro El Salvador.